Desde este lugar emblemático de Miraflores, me dirijo a ti para contarte algo que es muy importante. Este es un espacio para los niños. Pero hablando de los niños, quiero decirte que el alcalde tiene un consejo de niños y de niñas que están siempre dándome una serie de ideas o de aportes. Estos chicos que van entre los 7 y los 12 años se enmarcan dentro de lo que es el concepto de Ciudad de los Niños. Esto lo aprendimos de la relación que tenemos con Francesco Tonucci y su proyecto justamente de la Ciudad de los Niños. Porque una ciudad que es buena para ellos, también es buena para los adultos. Venimos recibiendo desde los primeros meses del año 2011 estos consejos, que son muy valiosos. Los niños nos hemos dado cuenta que los contenedores son negros, son serios y la gente no se motiva a reciclar. Por eso nosotros hemos hecho un cartel donde aparecen dos niños motivando a la gente a reciclar. Nuestro segundo proyecto es el solmáforo para los niños. Nuestra idea es que tengan dibujos para que los niños puedan entender y justo está a la altura del tamaño de un niño para que lo puedan visualizar bien. Este es un distrito que lo construimos juntos, todos, y lo vamos haciendo para el beneficio de los miraflorinos, para el beneficio del desarrollo del país y nuestro compromiso es seguir progresando. ¡Gracias!